¿Qué es un casi algo? Un casi algo es una persona con la que tú estás saliendo, donde una de las dos partes se involucra sentimentalmente, pero la otra no. Pero esa que no se involucra, vende sueños, ofrece y nunca cumple. Entonces, la persona que se involucra siempre queda a la espera de que eso se concretice, de que le digan, tú querés ser mi novia, tú querés que tengamos algo, y esa propuesta nunca llega. Pero sí, todos los beneficios que tiene una relación, la tiene esa. Pero toda la parte interesada, la parte que está soñando y esperando, ¿cómo se da cuenta que lo que tiene no es una pareja, sino un casi algo? Claro, lo primero es no quererse dejar engañar. Entonces, basado en lo que nosotros mismos hemos dicho, tenemos que ponerlo en práctica. Si tú estás con una persona que te promete, te promete, te promete, y al pasar el tiempo prudente, esas promesas no se materializan, es momento de tú retirarte. Porque a medida que pasa el tiempo, más vas a estar involucrada o involucrado en esa relación que no es nada. Pero ¿qué pasa? Para coger ese mismo ejemplo, para que las personas entiendan lo que el casi algo, él, el profesor, va y dice, sí, yo soy su novio, pero ¿qué pasa? Dura dos días y no te llama. Entonces, él te dice, no te ocurrié que estoy en un trabajo, pero vamos a salir a cenar el tercer día, y no aparece. O después te dice, no, yo no puedo. O sea, en sus acciones no te da el lugar que tú esperas que él te dé. El casi algo nunca llega a una relación formal y decente. Nunca. Porque el sacrificio que esa persona está dando, cediendo, 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 no está siendo valorado por la otra parte, y por ende nunca lo va o la va a tomar en cuenta para una relación formal. O sea, si usted está en un casi algo, usted está perdiendo su tiempo y tiene una esperanza estancante. Qué grande eres, doctora. Si usted está en un casi algo, salga corriendo.